Voy a robarle al jardín, una flor encantadora, para sequearte la tí, a despertar de la aurora. Voy a robarle al jardín, una flor encantadora, para sequearte la tí, a despertar de la aurora, para cuando el sol se oculta en el pelo de las pongas, y disfrutar de ese amor que toda la gente ignora. En medio de garzas blancas, tú serás la corocora, y yo sé de ese oral, donde tus paticas pongas, en la playa jugaremos, con arena y con las olas, nos divertiremos viendo las gaviotas voladoras. Tiene una carita de ángel, su mirada ensoñadora, cuando sonríe para mí, es lo que más me emociona, tiene una carita de ángel, su mirada ensoñadora, cuando sonríe para mí, es lo que más me emociona. Ella es el manantial, donde mi pasión se ahoga, linda mujer encantada, que te pienso a toda hora. Desde el bien que te miré, te has convertido en mi sombra, y yo no descansaré, hasta que seas mi señora. Cuando el corazón desangra, los ojos son los que lloran, pero entre tú ya nació, ese amor que nos apoya.